Y en tanto, Nacho, en el Zócalo de la Ciudad de México, aquí, pues no muy lejos de donde estamos, en el Palacio Legislativo, está José Antonio García. ¿Cómo está el ambiente en el Zócalo, José Antonio? Cuéntanos. Pascal, Nacho, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el tercer filtro, este que se encuentra ubicado en 20 de noviembre, Venustiano Carranza, donde, bueno, pues ya muchas personas han llegado hasta este lugar, muchas vivas, hacia AMLO, hacia Claudia. Se ha colocado, pues, una pantalla gigante aquí en este lugar. Está cerrado en estos momentos, como te digo, el acceso tanto vehicular como peatonal en esta zona. Pero, bueno, pues han llegado aquí ya un número importante de personas. Han llegado las Adelitas también a este lugar. Y, bueno, pues también ha llegado la venta de souvenirs, de recuerdos en este lugar. Podemos observar que, bueno, pues están vendiendo gorras, están vendiendo playeras, alcancías, tenis. Y, bueno, pues todo un número importante de souvenirs aquí en este lugar. Precios que van desde los 300, 400 pesos hasta los 50 pesos que tiene, pues, algún llavero, como se les conoce los miniamblos aquí en este lugar. Así es que, bueno, pues un día muy importante aquí para todos los mexicanos. Y que, bueno, pues está viviendo esta fiesta aquí por parte de todos los mexicanos en este lugar. Así es que, bueno, pues los cortes a la circulación y el operativo que mantiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde las inmediaciones de José María Isazaga, toda la zona que corresponde al primer cuadro, que va desde Anillo de Circunvalación, Eje Central, el Eje 1 Norte y la zona de José María Isazaga, se encuentra resguardado en este importante operativo por parte de la policía. Por lo pronto, el reporte que tenemos, muy buen día. Muchas gracias, gracias José Toro García.